Ok, vamos a preparar esta rica panza, como les dije, vamos a usar la panza ya picadita, cebolla sumamente picadita, igualmente con el pimentón y tenemos 3 dientes de ajo, ya va a que te pides una ajo, 3 dientes de ajo, recuerda que yo siempre les digo que voy a dejar una que otra con chica y el apio de espalda y este el aceite o mateado, así que mandala. Ya tenemos acá como les dije la cebolla, nos sofreímos primero la cebollita, vamos a dejarla a ella que se vaya poniendo bien cristalizada y le vamos a colocar un poquito de sal, vamos a colocar lo que es la, una pizca, una pizca grande de sal y vamos a darle una pizca. Ya teniendo la cebolla justo en su punto vamos a agregarle lo que es el ajo, ahí lo vamos dando vueltica y vueltica también para que ellos vayan uniéndose, para que se amen la cebolla y el ajo se aman. Ok ya lo tenemos en su punto, ahora si vamos a agregarle lo que es el poquito del pimentón o pimentón o pimentón o pimentón como tú lo vamos a gustar. Y vamos a agregarle lo que es el apio de espalda. Ok continuamos acá, ya tenemos este sofrito, miren esto es de recipiente, vamos a agregar lo que es la panza, ya previamente como les dije ya pasó todo su proceso, bien cortadita y vamos a darle vuelta. Recuerden que esto va con garbanzos, que los garbanzos los tenemos por acá miren, bien cocinaditos, bien sabrositos miren, esto es de rechupete mi gente. Y por acá estamos, esto le vamos a poner también ahorita lo que son unos pedacitos de chorizo, ya vamos a dejarlo quietecito a fuego lento. Ahora lo tenemos aquí bien sopito, vamos a agregarle ahora lo que son estos dos tipos de chorizo, estos son chorizo rojo y estos son los que les dicen ternera. Pero le puedes agregar, el solicito que tú tengas en tu caso o el que puedas conseguir en tu país, de verdad no sé que puedas conseguir, ¿verdad? Este, pero cualquier chorizo, yo sé que yo te, aparte que es el justo jugo, vamos a colocarle un poquito de pimienta. Y vamos a darle vuelta. Esto es de rechupete. Lejaron, son los garbanzos que les voy a hacer ahorita. Ok, aquí están los garbanzos, como tú puedes observar, ¿verdad? Vamos a agregarles aquí. Estos garbanzos los preparados también hoy mismo. Esto, miren, esto es una delicia, esto es una delicia para nuestro paladar, de verdad. Vamos a moverlo para acá. Ok, mira. Y lo vamos a acompañar con un rico arroz. Esto es una delicia. Vamos a agregarle un poquito de caldo de acá, de los garbanzos. Esto lo voy a acompañar con arrocito. Un minuto, tapadito y ya va a haber. Miren, miren, mi gente, qué cosa más rica, qué delicia. Los invito para que lo hagan en su casa, como todo, sabroso. Uy, mi gente, así que ya saben, vamos a comer. Vamos a comer.